BTS CAMBIO MI VIDA Hoy no pensé subir un video, pero cuando estaba investigando un poquito sobre BTS y sobre sus fans, Black ARMY, me encontré con un post, un post de Korean Boom, y la verdad que me gustó mucho, y es que BTS realmente le cambió la vida a muchas kpopers y personas X que recién las conocieron, las han conocido en el Billboard del 2017, ahora en el 2018, pero es ahora de mostrar algunos tweets de las personas, o mejor dicho, de las ARMY, que les cambió la vida, BTS En nuestro primer tweet tenemos, BTS me inspiró para seguir haciendo lo que amo, a pesar de los obstáculos y el odio, wow, la verdad que parece que esta chica ha sufrido, pero BTS con sus canciones, con las coreografías y los mensajes muy buenos que deja, parece que esta chica le inspiró mucho y le ayudó bastante en su vida Bueno, tenemos el siguiente tweet, y nos dice, BTS me inspiró para probar la coreografía, no, what the fuck, de verdad, bueno, al menos ha escrito bien esta chica, bueno, esta ARMY que se llama Bella A ver, a ver, ah, lo he publicado en mayo nada más, wow, ok, ok, bueno, le ha salido bonito la coreografía aquí, no, y tenemos aquí, tuve mucha duda y autocomparación hasta que BTS me inspiró a trabajar más duro, y wow, mira, 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 tiene casi toda su habitación, parece que los ha dibujado los chicos de BTS, o simplemente los tiene ahí en, en, los ha impreso, parece, no, como si fuese anime, genial, A ver, tenemos aquí también, BTS me inspiró para luchar contra la depresión, wow, aquí hay muchas chicas identificadas, la verdad, les juro que acá debe haber muchas chicas identificadas, eh, y la verdad que yo he visto, pues, en los comentarios de que si, BTS me ha ayudado, que ya no sé, de comida, ya no soy triste, ahora estoy más alegre, ahora me pongo a bailar, que no sé qué, excelente, excelente tweet Aquí tenemos otro, BTS me inspiró a moverme por el país, y seguir una carrera artística, y wow, sí, Claudia se llama, bueno, Claudia nos deja acá este dibujo de Jin, me parece, o Jimin, sí, creo que es Jimin, bueno, me parece mucho a Jimin, y la verdad que le ha quedado bien, pero bueno, como van a entender, como van a entender los tweets, son más que nada por BTS, BTS me inspiró a enseñarme a mí mismo coreano, wow, no sé cuántas personas habrán, eh, aprendido coreano, no gracias, no gracias a BTS, sino por el afán de entender a los chicos, o a los coreanitos, eh, entenderlos, qué es lo que dicen, cómo se expresan, cómo hablan, etcétera, acá tenemos otro, dice, BTS me inspiró a aceptarme a mí mismo por lo que soy, y tener más confianza, y acá vemos a la chica que se llama Kelly, y bueno, la verdad que, muchas veces, no solamente BTS, también otros grupos, eh, inspiran a las personas a ser mejor, de acuerdo, tanto, físicamente, como anímicamente, a ver, acá tenemos, cada miembro le enseñó a esta fan, una lección, bueno, aquí la voy a, voy a dejar en la descripción todo, bueno, un texto para que puedan leerlo, y la verdad que, se nota que es bastante fan, ha estado publicando bastantes fotos, e inclusive tiene el logo, el logo, eh, en su foto de perfil, acá tenemos otro, BTS me inspiró para trabajar duro, en la escuela, wow, excelente, eh, o sea, BTS está logrando bastantes cosas, no solamente premios grandes, como los winboards, sino, y tampoco los mamás, o sea, me refiero a que está logrando que cambien las personas, que se sientan mucho mejor, y eso que es un lindo mensaje, creo que es el primer grupo que está haciendo eso, al menos en el K-Pop, y bueno, acá tenemos también, BTS me inspiró para unirme al, bueno, este deporte, nuevamente, es un deporte tipo tenis, de acuerdo, eh, se parece mucho al tenis, pero la pelotita es, es mucho más chiquita, y parece que tuviera plumas, de acuerdo, como si volaran la pelota, así que, me parece que, hasta está, inspirando a estas deportistas, BTS me enseñó a ser más abierta, lo que ahora me ayudó a ser más amigos, wow, excelente, a mí me gusta este tipo de, de cosas, que las personas se expresen, y todo ello, y no solamente, mira, acá nos comentan que es por las canciones, también por la coreografía, y etcétera, acá también tenemos, BTS me inspiró para comenzar a cantar, bueno, la verdad que no solamente creo que es para cantar, sino también para bailar, porque hay muchas personas que han aprendido a bailar, gracias a, no solamente BTS, sino, en realidad, gracias al K-Pop, tanto bailar, cantar, expresarse mucho mejor, con todos los grupos, pero, al menos vemos, eh, la expresión de las personas, que están tan, tan agradecidas de que BTS haya hecho tanto, o haya demostrado tanto cariño, no solamente por sus canciones, sino también como se expresan estos chicos, y, bueno, acá vemos reflejado todo el cariño que le tienen las personas, ¿no? No solamente son ARMY, estoy seguro que no solamente son ARMY, también son personas X, que recién los conoce, y les está gustando. Ahora, voy a abrir un paréntesis aparte, para las Blinks, que me están pidiendo que suba un video sobre Forever Young, creo que es la última canción de Black Team, le voy a hacer su teoría, una continuación, la verdad que no estaba muy enterado, porque ya saben que yo, digamos que me tomé entre comillas, muchas comillas, que me tomé unas vacaciones sobre el canal, ¿no? Porque tenía bastantes exámenes, y también trabajos de la universidad, pero, en fin, X, le voy a hacer un video a Forever Young, de Blackpink. Y, bueno, no olvides seguirme en Instagram, y visitar mi comunidad en YouTube, ya que estoy subiendo mucho contenido. Si te gustó este video, por favor, regálame un like, y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal, y activa las notificaciones, para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo, ¡nos vemos!